Doloroso que se haya desdibujado el deber ser de la política, esa lucha para que todos estén mejor. Mensaje de Paola Arguín a todos los colombianos. Lo más doloroso yo creo que es que se haya desdibujado el deber ser de la política, de este ejercicio. Que se permita a veces la mentira, la infamia, el ataque personal. Que no entendamos que al final del día la gran riqueza es justamente la diversidad. No solo de país, sino de pensamiento. Y deberíamos permitirnos construir en medio de esa diversidad, de lo distinto que pensamos, de las maneras distintas en las que creemos. Porque yo creo que en el fondo, con rutas diferentes, todos queremos lo mismo. Queremos un país en paz, que progrese, donde todos tengan oportunidades de ser felices, de desarrollarse. Donde podamos llevar a cada rincón servicios públicos, educación, salud, oportunidades de empleo. Yo creo que en el fondo todos queremos lo mismo, a veces por caminos diferentes. Pero incluso en esa diferencia deberíamos ser capaces de abrir el corazón y construir consensos. Entonces yo creo que algo que a mí me duele y me perturba es eso. Que si nosotros perdemos la ética y la moral en la política, el objetivo final. Mire, los filósofos decían que era la felicidad, la búsqueda de la felicidad para el pueblo. O el bien común, llámenlo como quiera, pero al final es la lucha para que todos estén mejor.